Para disfrutar un poco y aprovechar de las vacaciones. Bien, ya, pero ¿seguiste entrenando acá en pose o te relajaste? No, no, estoy saliendo a correr de vez en cuando así, para no perder ritmo, pero a disfrutar lo máximo. Bien, Santi, ¿te lo piden desde River o es una decisión propia la de seguir entrenando para estar bien para este año? No, nos piden desde allá que hagamos algo, no nos quedemos parados, porque si no, no podemos llegar a tiempo con el grupo o estamos desalineados. Bien, Santi, con un 2019 en particular, porque ya te tocó dar la primera vuelta con River, ¿no? Sí, en AFA pudimos sacar bastantes puntos, pero no se nos dio salir primero, que salimos segundo y primero Vélez, a tres puntos nomás. Y en Liga tuvimos la chance de salir campeón. Bien, un año que lo jugaste todo en AFA en su totalidad, midiéndote contra Vélez, contra Boca, Independiente y todos esos clubes. Sí, por suerte me tocó estar contra todo eso y me dejó de bien. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? Te probás primero en Metropolitana y después pasás a AFA, jugaste directamente en AFA. ¿Cómo es el procedimiento para llegar a la categoría? No, primero voy a tener una prueba vista así y después te fichan, pero para Liga Metropolitana, depende si ya está el cupo de AFA. Y después ven si tienes el nivel para AFA con unos amistosos o así. Salir segundo en AFA no es cualquier cosa, porque es muy competitivo, jugadores de muy buen nivel, así. Y para mí me gustó mucho este año, siento que me fue bien y en Liga no es el mismo nivel, pero es competitivo también, aunque no tanto como AFA, pero es muy exigente. Venís jugando de cinco, como habías terminado acá en Complejo, ¿no? Sí, sí, por suerte. Estuve el año de cinco y no en otra prisión. ¿Sentís un cambio a lo que era la Liga del Villense? ¿Sentís que vos vas cambiando en cuanto al juego estando en River? Sí, cambia mucho, mucho, porque es otra exigencia, juego más rápido, todo. Es cuestión de uno estar preparado para esa exigencia, ¿no? Y sí, yo los primeros días que fui allá no me sentía al ritmo, porque muy rápido te venía la presión, todo así, pero después cuando te vas acoplando es otra cosa. Bueno, y es un año, me comentabas recién fuera de cámara, que van a cambiar los entrenamientos, ya se va a comenzar a trabajar con fuerza y demás. Digo, es prepararse para eso también, porque es un cambio, ¿no? Sí, es para prepararse, porque ya el año que viene entramos a juveniles y es otro ritmo, muchísimo más exigente. ¿Te vas poniendo objetivos o tratás de ir cumpliendo partido a partido? Yo me pongo siempre en llegar a primera, pero es cumpliendo partido a partido. ¿Es un sueño que tenés y ya lo querés cumplir, digo, de llegar a primera? Sí, sí. Bueno, Santi, quería cerrar con esto. Recién me comentaban que has recibido un diploma, una mención especial por parte de AFA, por tu rendimiento futbolístico y también por lo hecho en el colegio. ¿Es un reconocimiento especial, lo tomás así? Sí, sí, por el sacrificio que uno hace y... bueno. ¿Contento con eso? Sí. Bien, ¿y ahora a meterle con todo para lograr las metas en el 2020? Sí, sí, a no bajar los brazos y a seguir. ¿Cuándo comienzan los entrenamientos nuevamente? El 4 de febrero. Así que ya queda poquito a seguir entrenando para llegar bien, ¿no? Sí, sí.